Como todos sabemos, en el mundo hay muchas cosas asombrosas, inusuales y extrañas. A veces, debido a los quehaceres cotidianos y las actividades rutinarias, no nos damos cuenta de ellas. En este episodio, será testigo de las cosas y situaciones más extrañas que desconcertaron a los testigos presenciales. Afortunadamente, todas ellas fueron captadas por la cámara. Extraterrestre momificado Los hombres estaban cavando cuando encontraron una extraña y pequeña criatura que parecía un alienígena momificado. Sus peculiares rasgos, entre ellos uno poco común, la hacían irreconocible. Algunos podrían argumentar que este descubrimiento proporciona pruebas suficientes para demostrar la existencia de extraterrestres. Sin embargo, un examen más detallado puso de manifiesto que la criatura no era más que un cuerpo de plástico. Es posible que algunos individuos lo hayan enterrado o que se haya quedado en el suelo y poco a poco lo haya ido cubriendo la tierra debido a las condiciones meteorológicas de la zona. Chicos, debemos seguir siendo pacientes y esperar descubrimientos más creíbles y significativos en nuestra búsqueda de pruebas de vida extraterrestre. La niña de ojos negros del Cannon Chase Cannon Chase, o localmente llamado La Persecución, es un sendero en el país de Staffordshire, Inglaterra. Es un lugar popular para practicar ciclismo de montaña o dar sencillos y tranquilos paseos. Sin embargo, es más conocido por las siniestras historias relacionadas con él. Creo que todos los lugares tienen esa zona que siempre aparece en las historias de terror. Pero no es de extrañar que la historia de la cañonera la convierta a menudo en tema de siniestras películas de terror. Cannon Chase es conocido por sus hermosos paisajes, pero también se asocia con avistamientos de fantasmas, criaturas extrañas y ovnis. Durante la década de 1960, hubo asesinatos en la zona que aumentaron su notoriedad. Raymond Leslie Morris fue responsable de tres asesinatos. La historia de los niños de ojos negros también es popular. En este vídeo de un dron, se puede ver a uno de ellos. Los rumores sobre ellos han existido desde la década de 1980 y han sido más activos recientemente. Observa cuidadosamente la figura vestida de blanco. Verás que tiene los ojos negros. Este es el único clip en el que aparecen los niños de ojos negros. Hay otras historias sobre ellos. Por ejemplo, en 2020, una pareja afirmó haber tenido una experiencia aterradora mientras acampaban en la persecución. Dentro de la tienda, oyeron voces y risitas fuera, así como pasos alrededor de su tienda. Durante la experiencia, la pareja no podía moverse. Solo podían esperar a que los ruidos desaparecieran. Cuando sintieron que podían moverse, salieron inmediatamente a comprobarlo. Afirmaron haber visto las siluetas de niños pequeños alejándose de la tienda, para esconderse entre los árboles. Cadáver de dragón. El espléndido descubrimiento conmocionó a todo el mundo cuando un grupo de personas tropezó con los restos de un gigantesco cadáver. Los restos del cuerpo de un dragón. No se trataba de una criatura ordinaria, dado su tamaño épico, lo que lo convirtió en un hallazgo extraordinario para los arqueólogos. A pesar de su extraordinaria naturaleza, la verdadera identidad de la criatura sigue sin verificarse. Los investigadores se la han llevado para examinarla más a fondo, y actualmente trabajan para determinar su origen y especie. Una vez finalizados los informes, seremos los primeros en compartir la verdad. Detrás de este misterioso cadáver. Antigua tumba china con hueso de jibón extinto. Hace aproximadamente 2.300 años, durante el antiguo período de la sociedad china, se realizó un sorprendente descubrimiento arqueológico. En la provincia de Shanxi, ubicada en el centro de China, un equipo de expertos desenterró una tumba que albergaba un asombroso hallazgo. Aunque en ese momento no se sabía, se determinó más tarde que la tumba pertenecía a un miembro de alto rango de la antigua sociedad china. Este individuo, cuya identidad sigue siendo un misterio, fue honrado con un entierro especial que incluía la presencia de un jibón. Este primate fue enterrado junto al difunto como un símbolo de respeto y estatus en la sociedad de la época. Aunque pasaron muchos siglos sin que nadie descubriera esta tumba, finalmente los arqueólogos lograron su hallazgo recientemente. Tras un exhaustivo análisis, los expertos concluyeron que esta tumba podría haber sido el lugar de descanso final de Lady Shi, la abuela del famoso primer emperador de China, Qin Shi Huang. Este descubrimiento arqueológico nos brinda una fascinante visión de la antigua sociedad china y nos hace reflexionar sobre la importancia y el significado de los rituales funerarios en aquella época. En la tumba se descubrieron otros animales, como un oso negro, un lince y un leopardo. Además, se encontró un jibón extremadamente raro con rasgos únicos que difieren de los jibones que existen en la actualidad. Los científicos se han maravillado por las características distintivas de este jibón, ya que su rostro era relativamente plano y pequeño debido a sus rasgos delicados. Esta fascinante criatura ha sido nombrada Yunzi imperialis, un nombre que se traduce aproximadamente como caballero erudito en chino. Los expertos continúan investigando y estudiando a fondo a esta especie única para comprender mejor su historia y su relación con otras especies de jibones. Cruce de carretera fantasma. Imagina que vas conduciendo a casa y mientras atraviesas la selva, te tropiezas con algo que echa por tierra tu ilusión por llegar a casa, como le ocurrió a este hombre que iba conduciendo cuando una espeluznante criatura cruzó de repente la carretera. Afortunadamente, el hombre consiguió grabar la visión con su cámara, pero aún se desconoce qué era. Parecía una sombra que pasaba y luego desaparecía abruptamente en la selva. Amigos, estos bosques son lugares realmente espeluznantes. Estos bosques guardan un montón de criaturas espeluznantes y sus secretos en su interior. Humanoide volador. Mientras jugaban en el patio trasero de una granja de Kent, Reino Unido, un grupo de niños observó una peculiar colmena en un árbol. Fascinado, su padre grabó un vídeo de la inusual visión. Al principio, pensaron que podría tratarse de una libélula o algo similar, pero cuando observaron su aspecto más de cerca, empezaron a confundirse. La criatura tenía una estructura corporal humanoide, con manos, piernas y cabeza. La única diferencia era la presencia de alas. Sin perder tiempo, el padre y sus hijos huyeron rápidamente del lugar, sobresaltados por el extraño encuentro, inmóviles, en busca de alguna criatura que les pusiera los pelos de punta. Madre de las arañas. Personas de todos los rincones del mundo quedaron absolutamente aterrorizadas y estupefactas tras el sorprendente descubrimiento de una inmensa tarántula tigre de tierra malaya en los densos y misteriosos bosques de este exótico país. Esta fascinante especie de araña tiene la capacidad de crecer de manera asombrosa, alcanzando dimensiones impresionantes, con una envergadura de 22 patas y una longitud de caparazón que supera los 3 centímetros. Si bien estas criaturas son de gran tamaño y apariencia monstruosa, es importante destacar que no representan ninguna amenaza para los seres humanos debido a que carecen de una mordedura venenosa. Sin embargo, estas tarántulas tigre terrestres, también conocidas como tarántulas de bosque, pueden desprender un doloroso hedor que puede ser desagradable para muchas personas. Esta criatura suele encontrarse en los bosques de tierras bajas y estribaciones de Malasia, un hábitat que les proporciona las condiciones ideales para sobrevivir y reproducirse. Creo que la razón por la que esta foto ha causado furor en Internet es por lo enorme que es la tarántula gigante y porque está rodeada de otras arañas más pequeñas, lo cual crea una imagen impactante y aterradora. La presencia de la araña gigante en primer plano resalta su tamaño y la hace aún más impresionante. Personalmente, debo admitir que me resulta aterrador ver una araña tan grande como esta. Incluso cuando veo una araña que es la mitad de grande que esta, siento un escalofrío recorrer mi espina dorsal y una urgencia inmediata de alejarme lo más posible. Es comprensible que muchas personas experimenten miedo o repulsión ante la presencia de estas criaturas tan imponentes. Extraños ojos brillantes Un grupo de jóvenes excursionistas se fue de acampada al Bosque Nacional Casanino, en Arizona. Mientras exploraban el denso bosque, tropezaron con un estrecho arroyo. Para su sorpresa, vieron a un hombre de aspecto peculiar sentado junto al agua. Al observarlo más de cerca, los excursionistas se dieron cuenta de que el hombre parecía preocupado y emitía una vibración misteriosa cuando lo alumbraron para ver de qué se trataba. Para su sorpresa, la criatura reaccionó girando rápidamente su cuerpo, revelando una cabeza calva, un cuerpo delgado y, lo más inquietante de todo, unos ojos brillantes. Los excursionistas decidieron retirarse rápidamente. Más tarde informaron a las autoridades, pero no pudieron encontrar ninguna criatura. Cosas que roban los monos ¿Cuál es su experiencia más inolvidable durante un viaje? Probablemente sea algo especial, como ver la puesta de sol o hacer senderismo hasta alturas que nunca antes habías alcanzado. Pero supongo que esta mujer recordará para siempre cuando un mono de Yunnan, China, le robó el bolso mientras visitaba un templo budista. Al principio del vídeo, ya se puede ver al mono mirando a su alrededor en busca de posibles víctimas. Unos segundos después, el animal se puso en movimiento y se acercó al grupo de señoras. De repente, el animal se acercó corriendo y robó uno de los bolsos de las mujeres. Algo parecido le ocurrió a este joven en el territorio británico de Ultramar de Gibraltar. Se le ve de pie cerca de un macaco y ya se nota que el animal planea hacer algo desagradable. Al principio, los dos caballeros parecían bromear juntos, pero cuando el mono se apoderó de la mochila, se lanzaron a perseguir al animal. Seguramente te preguntarás por qué hacen esto estos animales. Verás, los monos y otros primates son criaturas increíblemente inteligentes. En los templos de Bali, los macacos aprenden a robar las pertenencias de los turistas. Dado que los monos han aprendido a robar para conseguir comida de los humanos, algunos turistas pueden encontrar adorable la idea de que un macaco coja tus gafas de sol y te pida comida a cambio de devolvértelas. Sin embargo, esto resulta molesto para muchos turistas, ya que los monos también han aprendido a distinguir objetos caros y roban a aquellos que poseen cosas de valor. Además, algunas personas se han aprovechado de los monos para robar a los turistas, ofreciendo recuperar los objetos robados a cambio de dinero. Por lo tanto, si planeas viajar a un lugar con monos, asegúrate de proteger tu equipaje y tu teléfono de posibles robos. Masivo boa constrictora. ¿Has visto alguna vez una boa constrictora? Bueno, seguro que la has visto, pero no tan masiva como esta. Unos trabajadores que talaban parte de la selva dominicana tropezaron con una serpiente gigante y no perdieron tiempo en dejarla en paz. Aunque las boa constrictora no venenosas muerden a sus presas con los dientes antes de exprimirles la vida, esta serpiente era tan enorme que hubo que llamar a una grúa para que la levantara. Después de levantarla, la trasladaron a una zona más densa del bosque, lejos de la gente. El dragón de la muerte descubierto en Argentina. En 2022, se hizo un importante descubrimiento en Argentina en el campo de la paleontología. Científicos encontraron fósiles de una nueva especie de dinosaurio llamada Thanatos dracon, que significa dragón de la muerte en griego. Este descubrimiento arroja nueva luz sobre la diversidad de dinosaurios que vivieron en la tierra y proporciona valiosa información sobre su evolución. Los fósiles del dracónido Thanatos fueron hallados en la formación Plotier, en la provincia de Mendoza. El espécimen descubierto en Argentina tenía una envergadura de aproximadamente 7 metros. El Thanatos dracon pertenecía a los Ashdárquidos, un grupo de pterosaurios que vivió hace entre 70 y 100 millones de años durante el período Cretácico Tardío. Estos reptiles voladores eran de los más grandes, con algunas especies alcanzando una envergadura de más de 10 metros. El nombre Ashdárquid proviene de la palabra persa Ashdara, que significa dragón. Estos animales tenían un aspecto dragonil, con picos largos y desdentados, crestas en la cabeza, cuellos largos y colas relativamente cortas para mantener la estabilidad en el aire. Había varias especies de Ashdárquids, cada una con características propias. Un ejemplo es el Quetzalcodalus, un pterosaurio gigante con una envergadura de unos 12 metros. Otro Ashdárquid notable fue el Hatsagopterix, que vivió en Rumanía. Tenía una envergadura menor pero un cráneo macizo y robusto, con un pico de casi 3 metros de largo. Aunque parecían depredadores, los Ashdárquids probablemente se alimentaban de animales pequeños. Algunos investigadores sugieren que también podrían haber sido carroñeros. Bestia sombría. Un individuo de aspecto problemático fue captado en imágenes por un transeúnte que primero pensó que se trataba de un mono. Sin embargo, al no haber árboles alrededor, era casi imposible llamar mono a esta criatura. Pero cuando esta misteriosa criatura empezó a perseguir al hombre, reveló su rostro, desconocido para todos, ya que nadie había visto antes un bicho así. Cuando el vídeo llegó a internet, la gente empezó a llamar a esta criatura bestia sombría o criatura peluda, ya que tenía mucho pelo grueso en el cuerpo. Después, no se volvió a ver en la zona. Falla el registro. Cortar un árbol no es tan fácil como parece, ya que implica una serie de consideraciones y técnicas específicas. Los leñadores expertos han adquirido un amplio conocimiento sobre la tala de árboles a lo largo de los años, comprendiendo la importancia de la precisión para lograr que el árbol caiga en la dirección deseada. Es sorprendente cómo estos profesionales dominan el arte de la tala de árboles, utilizando herramientas especializadas y aplicando estrategias precisas en cada corte. La habilidad y experiencia de estos leñadores son admirables, ya que deben evaluar cuidadosamente la forma del árbol, su posición y las condiciones ambientales antes de proceder con el corte. Además, deben considerar el impacto que la caída del árbol puede tener en su entorno, asegurándose de evitar daños a estructuras cercanas o a otros árboles. Después de cortar el árbol con una motosierra, no se dieron cuenta de que iba a golpear a uno de ellos. Por suerte, el hombre estaba a salvo. Casi a salvo. Ahora. En este segundo clip, nada salió herido. Por suerte. Excepto el orgullo del leñador y también la pobre valla. Bueno, será mejor que la reparen antes de que los vecinos se den cuenta en este último clip. No estoy muy seguro de qué se estropeó exactamente, pero espero que el árbol no cayera sobre la casa de alguien. Desde la posición de la cámara, el árbol parece pequeño, pero si prestas atención al tamaño del hombre que lucha por alejarse todo lo que puede del árbol, puedes imaginar que el árbol es enorme. Además, la presencia del árbol caído crea una sensación de peligro inminente, como si estuviera a punto de aplastar todo a su paso. El sonido del crujido y el estruendo del árbol al caer seguramente causaron un gran impacto en los alrededores. Es posible que las ramas y las hojas hayan dejado un rastro de destrucción a su paso, dejando a su paso escombros y desorden en su camino. Bomba viva de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que millones de bombas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial permanecen enterradas bajo tierra u ocultas en masas de agua en varios países del mundo, sobre todo en Europa y Asia. Estas bombas sin explotar suponen un riesgo importante para la seguridad pública, y los equipos de desactivación de bombas trabajan incansablemente para identificarlas y retirarlas. Recientemente se produjo una explosión inesperada en Europa. Se produjo una explosión involuntaria cuando los expertos intentaron desactivar una bomba de la época de la Segunda Guerra Mundial, que se desvió en Great Yarmouth, una localidad de Inglaterra. La bomba, de 250 kilos de peso, fue encontrada inicialmente por un contratista que realizaba trabajos de dragado en el río Yar. Tras el hallazgo, se llamó a la zona a un equipo especializado en artefactos explosivos. Se cerraron las carreteras y se evacuaron las inmediaciones. Desafortunadamente, durante el delicado proceso de desactivación del explosivo, el cual representaba un gran peligro para la seguridad de la zona, se produjo una inesperada detonación que generó una explosión de grandes proporciones, ocasionando daños significativos en los alrededores. Previamente a la realización del intento de desactivación, se había llevado a cabo una evacuación masiva, con cientos de personas siendo trasladadas de manera segura y efectiva desde sus hogares y lugares de trabajo, con el fin de garantizar su bienestar y preservar su integridad física. Quieto. Pues bien, aquí está. Un hombre, al pasar por un bosque helado, vio una criatura aún desconocida. Sin duda, la sensación fue escalofriante. Aún no estamos seguros de lo que era este ser aterrador. Podría ser cualquier cosa. Un cuerpo de madera clavado en el hielo para gastar una broma a un transeúnte. O podría haber sido una criatura realmente misteriosa que salió de su cueva después de siglos. Extraña risa. En febrero de 2013, algunos residentes del vecindario en el norte de Oregón presentaron informes de ruidos extraños procedentes del bosque. Lo describieron como risas espeluznantes y aplausos repentinos. Eran fuertes y resonaban por toda la zona cercana. Uno de los residentes oyó los sonidos, salió al lugar de donde parecían proceder y empezó a grabarlos. Algunos creen que podría tratarse de algún zorro haciendo esos ruidos, pero los zorros no tienen voces tan altas y estridentes. Sin embargo, estos ruidos siguen siendo un misterio para todos los vecinos. Y muchos escuchan tales carcajadas. Cuervo inteligente. Los cuervos son unas de las criaturas más inteligentes, y estos dos vídeos lo demuestran. En este vídeo, verá a un cuervo picoteando un gran trozo de pan. Cerca, puede ver a un roedor intentando conseguir un trozo de comida. Puede que los cuervos se hayan hecho populares recientemente por lo monos que son, pero no olvidemos que estos tipos son omnívoros que pueden comer carne si quieren. Esa es la razón por la cual el pequeño roedor fue extremadamente cauteloso al acercarse al majestuoso ave. Sin embargo, en este fascinante vídeo, el astuto cuervo sorprendió a todos al romper un trozo de pan y llevarlo hasta el escondite de la rata. Este adorable gesto, en mi humilde opinión, demuestra la inteligencia y la generosidad del cuervo. Aunque, hay quienes sostienen que el cuervo tenía segundas intenciones, y estaba tramando una astuta estrategia para atrapar a la rata. Me gustaría dejar en sus manos la tarea de juzgar y decidir qué creer. En el siguiente vídeo, se puede apreciar a un cuervo sumamente astuto, que demuestra su habilidad para abrir nueces de manera ingeniosa. Después de obtener la nuez, el cuervo la coloca estratégicamente en medio de la carretera, y pacientemente espera a que un vehículo pase y la aplaste. Esta solución puede parecer arriesgada, pero resulta efectiva para cumplir su objetivo. Ambos vídeos sin duda muestran ejemplos impresionantes de inteligencia animal. Además, es fascinante observar cómo estos animales utilizan su ingenio y astucia para resolver problemas y adaptarse a su entorno. La capacidad de planificar y ejecutar una estrategia tan sofisticada es un claro indicador de la inteligencia de estos cuervos. Un dron encuentra perros perdidos. No son solo mascotas, son de la familia. Nos aportan una alegría infinita, besos babosos y un amor incondicional que nos derrite el corazón. Por eso puede ser muy deprimente que nuestras mascotas se pierdan. En la mayoría de los casos, los perros tienen sentidos muy agudos, y eso basta para guiarlos de vuelta a casa. Pero parece que este pobre cachorro se perdió mientras exploraba el parque local. El perro estuvo desaparecido un día entero, y su dueña estaba muy preocupada, pensando que nunca volverían a encontrar a su querida mascota. Por suerte para ella, un operador de drones se ofreció voluntario para buscar a su mascota. El dron emprende el vuelo, sobrevolando un campo extenso, escaneando cada rincón. Y justo cuando pensábamos que la búsqueda iba a durar siglos, nuestro dron con vista de águila localiza una cola que se mueve entre el mar de plantas. Bingo. Es el perrito desaparecido. Y lo han encontrado. ¿Te imaginas la cara de felicidad de su dueño? Es como si le tocara la lotería y recuperara a su familiar más querido. Este reconfortante reencuentro es un testimonio del inquebrantable vínculo entre los humanos y sus peludos compañeros. Es un recordatorio de que cuando la tecnología y el amor chocan, ocurren milagros. Esta es solo una de las muchas maneras en que los drones están empezando a revolucionar las misiones de búsqueda y rescate. Persiguiendo al gigante. Supongo que es suficiente para defender la existencia de una criatura parecida a Bigfoot. Difícilmente alguien puede dudarlo. Ahora, estos excursionistas estaban acampando en el corazón de la selva cuando avistaron una criatura gigante y rebelde. Por un momento, se detuvo y los miró fijamente como si estuviera lista para abalanzarse sobre ellos. Pero cuando los hombres intentaron seguirla, la misteriosa criatura desapareció entre la densa vegetación y no volvió a aparecer. Aquellas personas tuvieron seguramente el encuentro más aterrador de sus vidas y se alejaron rápidamente del lugar, buscando una distancia más segura. Experimento del bebé Albert Incluso en el siglo XXI, la psicología es considerada una pseudociencia, pero está ganando popularidad y reputación académica gracias a experimentos y estudios. En el pasado, se tomaron decisiones cuestionables para establecer los fundamentos de la psicología y nuestro entendimiento actual de la mente humana, incluyendo experimentos con humanos. En la actualidad, se requiere el consentimiento explícito de los participantes en los ensayos clínicos, pero en el siglo XIX, esto no era tan claro ni tan estrictamente aplicado. Un ejemplo es el experimento del pequeño Albert. Escuchar sobre este experimento no es tan perturbador como ver el video en blanco y negro. En él, psicólogos interactúan con un niño llamado Albert, de nueve meses en ese momento. Sus padres accedieron a su participación sin conocer el impacto que tendría en su hijo. El experimento, descrito por el conductista y psicólogo John B. Watson, buscaba explicar el conductismo. Watson afirmaba que podía entrenar a cualquier bebé para convertirlo en cualquier tipo de especialista, ya sea médico, abogado, artista o ladrón, independientemente de sus talentos y tendencias naturales. En resumen, se trató de un experimento en el que se condicionó al pequeño Albert a asociar el miedo y el ruido fuerte con una rata blanca. Después de varias repeticiones, el niño comenzó a llorar al ver la rata blanca, desarrollando una fobia hacia todo lo blanco y peludo. Sin embargo, antes de que pudiera ser curado, la familia se mudó. Árbol rojo. Cientos y miles de bichos espeluznantes se arrastraban por todos los árboles. ¿No parecía un apocalipsis en el que todos los bichos se han reunido para devorar toda la vegetación? Esta extraña invasión de mariquitas fue captada hace unos años, cuando estos simpáticos escarabajos volvieron rojos todos los árboles. No solo las plantas o los troncos, sino que también invadieron las casas. Sin embargo, se tomaron medidas inmediatas y la situación quedó bajo control tras rociar pesticidas. Casa torcida. No, esto no es un video editado. El edificio que aparece en este video realmente se ve así en persona. Permíteme contarte más detalles sobre este fascinante edificio. Conocido como la Casita Torcida de Polonia, fue construido en el año 2004 y desde entonces ha sido un lugar sorprendente y único. Desde el exterior, este edificio presenta una apariencia torcida, con ventanas asimétricas y pilares de formas inusuales, lo cual le otorga un aspecto realmente llamativo y peculiar. Pero lo más interesante es que, a pesar de su aspecto extravagante, este edificio de 4.000 metros cuadrados es completamente funcional y alberga una gran variedad de establecimientos. Además de las tiendas, oficinas, restaurantes e incluso bares, también cuenta con espacios dedicados a salas de exposiciones y eventos culturales. Esto permite que el edificio se convierta en un centro de actividad y promueva la interacción social y cultural entre sus visitantes. En su interior, encontrarás una amplia gama de tiendas, desde boutiques de moda hasta tiendas de electrónica, lo que garantiza que haya algo para todos los gustos. Las oficinas ofrecen oportunidades de trabajo y negocios, mientras que los restaurantes y restaurantes brindan opciones gastronómicas para satisfacer cualquier antojo. Con su ambiente vibrante y lleno de vida, este edificio se ha convertido en un punto de encuentro popular para personas de todas las edades y gustos. No te lo pierdas. ¿No te parece fascinante esta combinación única de arquitectura extravagante y funcionalidad? Sin duda, este edificio es una verdadera joya que no puedes dejar de visitar si tienes la oportunidad. Bacterias mortales y perros. Si tienes una herida abierta o un sistema inmunitario frágil, debes tener cuidado al jugar con tus mascotas. La capnocitofaga es una bacteria que se encuentra en la boca de perros y gatos. Aunque generalmente no afecta a los humanos, puede causar infecciones graves en algunos casos. Desafortunadamente, un hombre de Wisconsin contrajo una infección y tuvo que ser amputado después de jugar con dos perros. El hombre afirmó que no había sido mordido por ninguno de ellos. A pesar de estar sano antes de contraer la enfermedad, experimentó síntomas como fiebre, escalofríos y vómitos. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos le diagnosticaron capnicitófaga, una infección bacteriana rara pero potencialmente mortal. A pesar del tratamiento con antibióticos, la infección se extendió por el cuerpo del hombre, causándole septicemia y fallo orgánico. Para salvarle la vida, los médicos tuvieron que amputarle las piernas y las manos. Las infecciones por capnocitofaga son raras pero mortales, especialmente para personas con sistemas inmunitarios debilitados. La bacteria puede entrar al cuerpo a través de pequeñas heridas en la piel. Los síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, vómitos, diarrea y dolor muscular y articular. En casos graves, la infección puede conducir a septicemia, que es mortal si no se trata adecuadamente. Aunque el riesgo de contraer capnocitofaga de un perro o gato es bajo, es importante tomar precauciones. Por ejemplo, lavarse las manos después de tocar a un animal, evitar el contacto con animales enfermos y buscar atención médica si un animal muerde o araña. La historia de este hombre nos recuerda que incluso las mascotas pueden transmitir bacterias peligrosas. Es importante protegerse y buscar atención médica si se sospecha exposición a capnocitofaga u otras bacterias nocivas. El misterioso duendecillo de Cornualles. No eres el único que ha oído historias de duendes en su infancia. Aunque daban miedo, al final creíamos que era solo un cuento. Pues ya no. Este diminuto esqueleto fue descubierto en un nido de halcón en Cornualles, Reino Unido. Aunque lo encontraron unos viajeros en la selva, los científicos lo custodiaron para sus investigaciones. Tiene el cráneo, la columna vertebral y las costillas, aunque le faltaban las extremidades, la mandíbula inferior y la pelvis. Los expertos han sugerido que podría tratarse del cadáver de un antiguo duendecillo. Pero los científicos aún no lo han confirmado y sigue siendo un misterio. La jungla de las muñecas. Mientras acampaban, dos amigos se toparon con un inquietante descubrimiento que les produjo escalofríos. Se encontraron muñecas atascadas en los árboles, creando un espectáculo espeluznante. Aunque esta parte del bosque era conocida por cosas inusuales, podría haber sido una broma pesada gastada por alguien. Así que todos los árboles a su alrededor han caído, como pueden ver. Pero las muñecas siguen aquí. Sobrevivieron. En caso de que no lo sepan, la gente hace cosas siniestras en la selva, lo llaman algún tipo de ritual en sus tradiciones, y tales vistas son comunes en los densos bosques. Entonces, esto está muy embrujado, y el uso de muñecas es lo más común para realizar tales rituales. Sin embargo, nadie sabía nada, y las respuestas a tal descubrimiento seguían siendo desconocidas, dejando a los amigos a la vez, intrigados e inquietos, por la extraña aparición en el lugar del ritual del bosque. Tortuga más grande de Europa. En 2022, se descubrió una tortuga gigante en Europa. Sin embargo, esta tortuga gigante ya no existe. Leviathan achelis enigmática es una tortuga marina extinta descubierta recientemente, que vivió hace aproximadamente 70 millones de años durante el período cretácico tardío. El nombre Leviathanichelus enigmática deriva de las palabras griegas Leviathan, que significa monstruo marino celus, que significa tortuga, y enigmática, que significa misterioso. El nombre es apropiado, ya que la especie era realmente un monstruo marino. Se cree que esta especie, que medía más de 3 metros de largo y pesaba hasta 2 toneladas, se alimentaba principalmente de calamares y otros pequeños organismos marinos. Lo que hace especialmente fascinante a Leviathanichelis enigmática es su singular anatomía. A diferencia de las tortugas marinas modernas, Leviathanichelis tenía un caparazón aerodinámico y aletas adaptadas para nadar, en lugar de arrastrarse por tierra. Su caparazón también estaba equipado con una serie de placas óseas, que le servían de armadura contra los depredadores. Estas placas estaban dispuestas en un patrón distintivo que es exclusivo de esta especie. Leviathanichelis enigmática también proporciona información sobre la ecología del cretácico superior. En esta época, el nivel del mar era mucho más alto que en la actualidad y gran parte de la tierra estaba sumergida bajo el agua. Esto proporcionó un vasto hábitat para los organismos marinos, incluidas las tortugas marinas. La Leviathanichelis enigmática era probablemente un depredador superior en los océanos del Cretácico Tardío, alimentándose de organismos marinos más pequeños y posiblemente incluso de otras tortugas marinas. Cachorros colgantes. Esto no es solo una cosa rara de osos, sino que también deja muchas preguntas sobre cómo estos osos suben a este árbol alto que ni siquiera tiene ramas. La parte más rasca cabezas es que un oso no trepó, lo que hizo este sitio más inusual. Parecía que los dos que treparon no estaban descansando, sino atascados en la copa del árbol. Y su madre esperaba impotente mientras sollozaba. Es muy posible que ella les regañara por algo y ellos eligieran la forma más aterradora de mostrar su disgusto. Por suerte, un hombre los vio en ese aprieto y llamó a los rescatadores, que más tarde los bajaron. Tanques ficticios. Unos 78 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, aún quedan restos de la sangrienta batalla. Pero a pesar de los muchos años transcurridos, no mucha gente conoce la táctica ultrasecreta utilizada por el batallón del ejército de los Estados Unidos para engañar a los soldados alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó el vigésimo tercer cuartel general de tropas especiales, también conocido como el Ejército Fantasma. Se podría pensar que esta tropa tenía una función especial o unas capacidades de combate demenciales, pero no fue así. La septuagésima octava tropa especial del cuartel general no estaba compuesta por soldados. Más bien, era el producto de una colaboración estrecha entre artistas creativos, oficiales militares altamente capacitados y expertos en tecnología de audio, quienes unían sus talentos y conocimientos para desarrollar una forma de engaño innovadora y efectiva. Aunque su nombre pueda sugerir lo contrario, el Ejército Fantasma no era una entidad real y tangible en sí misma, sino más bien una estrategia táctica inteligente y bien ejecutada. El ejército estadounidense utilizó tanques falsos para engañar a las tropas nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Estos tanques ficticios eran muy convincentes y lograron obstaculizar las tácticas y planes de los nazis. Además, se empleó el engaño sonoro para hacerlo aún más creíble. Esta estrategia ha sido ampliamente utilizada a lo largo de la historia en diferentes contextos. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Americana, se utilizaron tácticas de engaño sonoro para confundir al enemigo y ganar ventaja estratégica. Este tipo de estrategia también fue mencionada por Sun Tzu en su famoso libro, El Arte de la Guerra, escrito en el siglo VI a.C. En dicha obra, Sun Tzu destacó la importancia de utilizar el engaño como una herramienta efectiva en el campo de batalla. Misterio difunto. Un grupo de campistas, mientras recogían troncos para el fuego, tropezaron con algo. Sangriento. Una criatura desconocida yacía inmóvil sobre un tronco de árbol caído, con rasgos humanoides, una cabeza en forma de od y la boca muy abierta. Inicialmente se pensó que era un alienígena fallecido. Cómo acabó aquí, en medio del bosque, sigue siendo un misterio. Los expertos que llegaron al lugar, recogieron el cuerpo para inspeccionarlo. Sin embargo, los detalles de esta enigmática criatura siguen siendo desconocidos. Hoja, insecto. Estos descubrimientos están desentrañando nuestras inseguridades, amigos. Que estés en la selva sujetando una hoja, no significa que sea realmente una hoja. Podría ser un insecto gigante y espeluznante como este. Así que cuidado. Este insecto tiene un cuerpo externo que parece un salto, y se abre para capturar a su presa, enredándola en el proceso. No solo es escurridizo, también es ruidoso. Puedes oír sus ruidos descarados, que podrían ser una forma de señalar a sus compañeros cercanos que se unan a la búsqueda de comida. Así que cuando estés en la selva, estate atento a algo más que hojas. Cementerio de 2.000 años de antigüedad en Irán. Las operaciones de perforación petrolífera en el suroeste de Irán descubrieron recientemente un cementerio con tumbas gigantes en forma de urna. El descubrimiento dejó intrigados a arqueólogos e historiadores sobre la antigua civilización que las creó. El descubrimiento accidental se produjo durante un proyecto de perforación petrolífera a lo largo del río Kurán, en la ciudad de Abbas. Según el experto iraní Hussein Fessy, las tumbas jarrón estaban colocadas en dirección al río, lo que indica una posible conexión con el mitraísmo, una religión presoroástrica que rendía culto a Mitra, el dios iraní del sol, la justicia, la luz y la batalla. Esta religión se practicó ampliamente durante el Imperio Parto, entre 247 a.C. y 224 d.C. Este poderoso imperio se extendía desde el centro-oeste de Turquía hasta el este de Irán, pero se cree que decayó después de que el emperador Constantino abrazara el cristianismo a principios del siglo IV. Las tumbas con vasijas descubiertas en el cementerio se utilizaban habitualmente para enterrar a bebés y niños pequeños desde el Neolítico, pero su uso fue más frecuente durante el periodo parto. Las investigaciones preliminares indican que el cementerio se remonta a este periodo, lo que permite conocer las prácticas y tradiciones funerarias de esta antigua civilización. A medida que los arqueólogos sigan explorando este yacimiento, es posible que salga a la luz más información sobre los pueblos que habitaron la región. La compañía petrolera que se topó con el yacimiento se alegró y entristeció a la vez por el descubrimiento. Al fin y al cabo, la presencia de un importante yacimiento arqueológico era maravillosa para historiadores y arqueólogos, pero les impedía reanudar sus operaciones en la zona. Ciervo desmenuzado. Este ciervo fue visto en la hierba, saltando de forma muy extraña, un comportamiento inusual para estos animales. Parecía que había visto algún demonio en el suelo, lo que provocó que corriera de forma peculiar al cruzar la carretera. Tropezó dos veces, pero a pesar de ello, el ciervo consiguió llegar a la otra parte del campo. Más tarde, un hombre que grababa un vídeo preguntó sobre esto a la gente de los alrededores. Le explicaron que es bastante común entre los ciervos. Cuando caminan por esos campos y perciben peligro o un depredador cercano, corren así. A veces, por miedo, pierden el equilibrio, lo que les lleva a dar tumbos y a cruzar la carretera de forma fantasmal. Urano huele a huevos podridos. Urano es el séptimo planeta desde el Sol y el tercero más grande de nuestro sistema solar. Además de su tamaño impresionante y composición gaseosa, ha despertado el interés de los investigadores debido a su peculiar olor. Los científicos han descubierto que Urano emana un olor desagradable, similar al de los huevos podridos. Este fenómeno ha generado curiosidad y se ha convertido en un área de estudio fascinante. Los expertos han deducido que la presencia de metano en la atmósfera de Urano podría ser la causa de este inusual aroma. Este hallazgo ha llevado a nuevas investigaciones sobre la composición y propiedades del planeta, con el objetivo de comprender mejor este fenómeno y su posible implicación en la formación y evolución de los planetas gaseosos en general. Los científicos han teorizado que la presencia de metano en la atmósfera de Urano es lo que genera este olor tan particular. Aunque aún queda mucho por descubrir sobre este enigmático planeta, su distintivo olor es sin duda una de las curiosidades más fascinantes que nos ofrece el sistema solar. La presencia de metano en el planeta es lo que le da su color verde azulado, ya que el metano absorbe la luz roja y refleja la luz verde azulada. El metano también es responsable del olor único del planeta. Los investigadores han descubierto que la atmósfera superior de Urano está compuesta por sulfuro de hidrógeno, un gas que huele a huevos podridos. Puede que el olor a huevo podrido no suene especialmente agradable, pero es un descubrimiento valioso para los científicos que estudian Urano. La composición de la atmósfera de un planeta puede proporcionar valiosas pistas sobre cómo se formó y evolucionó a lo largo del tiempo. Analizar la atmósfera superior de Urano puede ayudar a los investigadores a comprender mejor la composición y la historia del planeta. Ritual. Tenga cuidado. Mientras camina en la selva, usted puede encontrarse en un lugar misterioso que podría atormentar a usted. Dos amigos, mientras vagaban por el bosque de noche, tropezaron con una escena ritual en la que había hierba sobre piedra y objetos peculiares, como un trozo de tela, esparcidos por los alrededores. Las huellas indicaban que alguien había estado allí, realizando actividades misteriosas. Era extraño pensar que la gente llegara a tales límites. Arriesgándose sin miedo a adentrarse en la jungla de noche, el descubrimiento dejó a los amigos intrigados e inquietos a la vez, mientras contemplaban la espeluznante visión y se preguntaban por el propósito que se escondía tras el ritual en las oscuras profundidades del bosque. Criatura antigua. Esta criatura de aspecto espeluznante fue descubierta por unos excursionistas durante su expedición. Con una cabeza y un cuerpo voluminoso, se les clavaba directamente en el alma. Nadie sabía lo que era. Podría haber sido una criatura antigua que emergió de alguna cueva después de siglos. Pero, extrañamente, después desapareció de repente. Intentaron encontrarla. Pero no pudieron tener otra oportunidad con ella, dejando a todos intrigados y preguntándose por los secretos ocultos en las profundidades de la naturaleza salvaje. Misteriosos agujeros en el océano. El fondo marino, con su vasta extensión y profundidad, es uno de los lugares más fascinantes y enigmáticos de nuestro planeta. A lo largo de la historia, ha despertado la curiosidad de científicos, exploradores y aventureros que han intentado desvelar sus misterios. A pesar de los avances tecnológicos y la investigación, el fondo oceánico sigue siendo desconocido, lleno de secretos y especies por descubrir. Desde las profundidades oscuras hasta los arrecifes de coral, el océano es hermoso y diverso. Cada inmersión nos muestra un mundo diferente, lleno de vida y sorpresas. La exploración submarina es un desafío emocionante y un campo de investigación en evolución. Con tecnologías y conocimientos en constante avance, el fondo marino espera ser explorado y comprendido. Uno de los descubrimientos más fascinantes y misteriosos de los últimos años es el de los agujeros en el fondo marino. Investigadores marinos se toparon con un descubrimiento insólito durante su reciente expedición a las profundidades relativamente inexploradas del norte de la dorsal mesoatlántica. Se toparon con pequeños agujeros en el sedimento, dispuestos en docenas de líneas rectas con un patrón increíblemente ordenado y uniformemente espaciado. Lo extraño de estos agujeros es que se encuentran aproximadamente a 2,5 kilómetros por debajo de la superficie del océano Atlántico y muy lejos de cualquier actividad humana. Los investigadores a bordo del buque Los Cientos Explorer de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos fueron los primeros en detectar los agujeros. El sumergible robotizado que enviaron a las profundidades oceánicas devolvió fotos desconcertantes. Tras descubrir el primer conjunto de agujeros, los investigadores hallaron cuatro conjuntos más a 300 kilómetros de la primera ubicación. La tortuga matamata. La matamata es una tortuga sudamericana de aspecto bastante inusual y peculiar. Su caparazón, de textura rugosa y llena de bultos, le otorga una apariencia única y distintiva. Además, destaca por poseer un cuello excepcionalmente largo y presentar crestas en la piel, características que la hacen aún más fascinante y llamativa. A diferencia de otras tortugas, la matameta tiene una cabeza grande y plana, una boca ancha y un hocico largo como un snorkel. Si ve una de estas criaturas en la naturaleza, es mejor que no se acerque a ella a menos que esté familiarizado con ella. En primer lugar, dudo que quieras acercarte a ellas. Quiero decir, solo echa un vistazo a esta criatura. La principal razón por la que estas criaturas tienen un aspecto monstruoso y poco atractivo es porque necesitan utilizar su apariencia para camuflarse en su entorno. Otra cosa extraña de estas criaturas, es su forma de cazar. Se ha observado que los madameta, unos animales exóticos, tienen un comportamiento interesante al llevarse la comida a la boca. En la naturaleza, estos animales persiguen a sus presas hasta acorralarlas en una esquina antes de ingerirlas. Aunque su aspecto pueda resultar desagradable para algunos, los madametas son muy populares entre los amantes de los animales exóticos. Sin embargo, esta popularidad también ha llevado a que sean víctimas del comercio ilegal de mascotas. Por lo tanto, es importante reconocer que estos seres, a pesar de su apariencia espeluznante, son realmente especiales y merecen nuestro cuidado y respeto. Pequeñas cosas. Mientras hacía senderismo por el bosque, un hombre se encontró con una visión peculiar. Una silla se erguía entre los árboles y un objeto naranja parecido a una calabaza colgaba de las ramas, insinuando alguna actividad ritual. El escenario, en el corazón de la selva, parecía sacado de una película de terror. Al acercarse a investigar, el hombre descubrió un pequeño armario de madera que sugería que alguien había estado viviendo allí durante algunos días. Se hizo evidente que quienquiera que hubiera ocupado aquel espacio, probablemente no tenía buenas intenciones. Hiena atrapada. Una hiena intentó extraviarse en el pueblo de Mandawar, cerca de Suhana, en el norte de la India, en busca de comida, y se quedó atrapada en una red de pesca que rodeaba una granja. Los aldeanos vieron al animal indefenso y llamaron al departamento de fauna salvaje para que lo rescataran. Cuando llegaron al lugar, empezaron a cortar con cuidado los alambres metálicos que rodeaban a la pobre hiena. El alambre estaba fuertemente enredado alrededor de su vientre, por lo que había que cortarlo con la máxima precisión. Los funcionarios forestales dijeron que se llevarían al animal y tratarían sus heridas. Cuando se recupere, será devuelta al bosque. Inquietante espectáculo. Un grupo de osos dando vueltas alrededor de unas rocas, como si estuvieran realizando algún tipo de culto, o tal vez, alguna otra actividad siniestra en medio de la noche. Sin embargo, no hay ninguna prueba de que los osos participen en actividades misteriosas. Sin embargo, mientras buscaba, encontré un clip casi similar en el que se veía a un grupo de osos deambulando alrededor de un estanque. Estaban bebiendo como si llevaran mucho tiempo sedientos, tras lo cual disfrutaron un poco y desaparecieron de nuevo en el oscuro y denso bosque. Las abejas del no vuelan en la oscuridad. Hay que elogiar a la gente que graba experimentos interesantes para educar a otras personas. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por saber por qué no se ven abejas volando de noche? Al parecer, porque no vuelan en la oscuridad. En este vídeo se ven varias abejas volando dentro de una caja transparente. Cuando la habitación está bien iluminada, se ve a las abejas volar con normalidad, pero en cuanto el hombre apagó las luces, todos los insectos cayeron al fondo del recipiente. Era casi como si sus alas se hubieran desactivado junto con las luces. Algunas personas podrían pensar que las abejas se electrocutaron. Sí que cayeron, pero la realidad es que las abejas dejaron de volar deliberadamente y se dejaron caer en picado al suelo. Lo extraño es que, aunque las abejas son uno de los insectos más estudiados, aún no conocemos la explicación exacta de este comportamiento. La mayoría de las abejas se paran en seco y caen al fondo del recipiente, pero también hay otras que muestran un comportamiento diferente. Los científicos creen que este extraño comportamiento es un mecanismo de bloqueo de la navegación. Detenerse cuando está oscuro y es difícil navegar permite al enjambre mantenerse a salvo. Descender a una altitud menor también disminuye el riesgo de que sean arrastradas a otro lugar por las condiciones tormentosas. Algunas especies de abejas son voladoras nocturnas, pero la mayoría son diurnas y más productivas cuando el sol está alto en el cielo. Estas especies utilizan los rayos del sol para navegar hacia sus colmenas. Un dato muy interesante, ¿verdad? Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Serpiente masiva. Hace unos años, un grupo de constructores, mientras excavaban la tierra, empezaron a oír extraños gruñidos procedentes del suelo y decidieron investigar si era buena o mala idea. Fue sin duda una experiencia aterradora, ya que al excavar empezó a emerger una criatura gigante desconocida. Parecía una serpiente gigante que de rasgos reptilianos. En su cuerpo, grueso y plano, había unos extraños hilos que no poseen los lagartos. Aunque fue llevada al santuario para su investigación, los informes finales de esta misteriosa criatura aún no han salido a la luz. Dramático rescate. Este puma trepó al árbol en busca de comida y se quedó atrapado. Los vecinos lo vieron y pidieron ayuda. El equipo llegó al lugar y comenzó la misión de rescate. Algunos miembros sujetaron un enorme trozo de tela gruesa bajo el árbol y dos treparon para intentar bajar al león con las manos desnudas. Uno de ellos sujetó al león y lo hizo saltar, lo que finalmente consiguió. Al principio se atascó en las ramas, pero luego aterrizó a salvo en la gruesa tela. El equipo se apresuró a llevarlo a su santuario para que lo caminaran y al comprobar que no estaba herido, lo devolvieron a su hábitat. Tira y afloja. Una cámara de rastreo captó a un oso haciendo algo extraño. El video mostraba las acciones del oso, haciendo parecer que tenía un propósito. Encontró una cuerda atada a un árbol y, curiosamente, trató de tirar de ella, dejando a todos confundidos sobre lo que estaba haciendo. La gente tenía sus conjeturas, como que estaba intentando jugar al tira y afloja con un árbol para ver quién era el más poderoso. Algunos sugirieron que estaba tendiendo una trampa a algún otro bicho y que podrían haber visto a cazadores en las selvas haciendo lo mismo. Pues bien, este misterio está enterrado en la mente del oso y nadie conoce la auténtica verdad que se esconde tras él. El renacuajo sin patas. Los biólogos estaban retirando ranas toroamericanas invasoras de un estanque poco profundo del sureste de Arizona cuando descubrieron algo asombroso, un renacuajo que nunca tuvo patas. Al drenar el estanque poco profundo, los biólogos de la zona se percataron de la presencia de un renacuajo enorme, lo bastante grande como para confundirlo con un pez. El bicho medía la friolera de 10 pulgadas de largo y lo más probable es que llevara meses creciendo en las montañas Chiricahua de Arizona. Los renacuajos de rana toro ya son más grandes que los de otras especies, pero el enorme renacuajo, al que los científicos llamaron cariñosamente Goliat, estaba a otro nivel. La cabeza de la criatura se parecía a la de una gran rana toro adulta, pero con una cara redonda y roma parecida a la de un renacuajo, con labios de pez. En lugar de la típica boca de rana, se parecía a un renacuajo muy joven que acababa de salir de un huevo. A pesar de ser mucho más grande que el típico renacuajo recién salido del huevo, o incluso que un renacuajo maduro, se desconoce la edad exacta de esta criatura única. Normalmente, los renacuajos de rana toro tardan de 2 a 3 años en alcanzar la edad adulta y desarrollan las patas alrededor del año. Sin embargo, este espécimen creció a un ritmo excepcionalmente rápido, superando con creces a sus congéneres, o permaneció en su forma de renacuajo mucho después de que su cohorte se hubiera metamorfoseado en ranas adultas y se hubiera marchado. Cadena de orugas. Ahora echa un vistazo a este grupo de orugas debajo de una roca. Este descubrimiento es sorprendentemente genial. Al principio, las orugas parecían serpientes, lo que provocó un miedo momentáneo entre todos. Sin embargo, al observarlas, se dieron cuenta de que no se movían. Tras una inspección más minuciosa, se dieron cuenta de que las orugas estaban dispuestas de forma aparentemente intencionada. Surgieron preguntas sobre por qué alguien podría haberlas colocado en un lugar tan peculiar. Tal vez, se tratara de una broma de alguien. El incidente añadió un toque de misterio a su día, despertando su curiosidad por los secretos que esconden los rincones más pequeños de su entorno. Los seres huecos. Imagina que caminas por el hermoso bosque lleno de árboles altos y frondosos, rodeado por el canto melodioso de los pájaros y el suave susurro del viento entre las ramas. De repente, en un giro inesperado de los acontecimientos, te encuentras cara a cara con una sorpresa asombrosa. Tu propio duplicado, idéntico a ti en cada detalle. Te quedas perplejo y sin palabras, tratando de comprender cómo es posible que exista esta extraña duplicidad. Tu mente se llena de preguntas intrigantes y emociones encontradas, mientras contemplas esta inesperada aparición frente a ti, en medio de la tranquilidad del bosque. Suena imposible, pero le ocurría a la gente que paseaba por este bosque, donde se encontraban consigo mismos a través de estos seres huecos. Este inquietante pero interesante vestigio de arte, fue realizado por Rob Mulholland para engañar a la gente en el bosque. Se colocaron espejos especialmente diseñados de forma que nadie se diera cuenta, y cuando lo cruzaban, de repente, se encontraban de pie. Por un momento, una oleada de conmoción recorrió sus cuerpos, pero pronto recobraron el sentido y se dieron cuenta de que se trataba de una tremenda broma. Rana crujiente. Parecía una hoja crujiente, pero no lo era. Era una rara especie de rana que había sido descubierta en la selva. Su apariencia única la distingue de otras ranas. Estas ranas se encontraban en el agua, y cuando se posaban en los árboles, se volvían irreconocibles. Parecían mimetizarse con las hojas o la madera, lo que las hacía sigilosas en el bosque. Estas ranas eran más grandes que las ranas normales, y también podían ser potencialmente peligrosas. Así que tened cuidado, chicos, cuando deambuléis por el bosque. Tiburón cortador de galletas. Hay muchas criaturas terroríficas acechando en el océano, y esta es sin duda una de las más aterradoras. Presentamos al tiburón cortador de galletas. Su nombre puede sonar un poco mono, pero no te dejes engañar. El tiburón cortador de galletas, también conocido como tiburón cigarro, es una pequeña especie de tiburón que a menudo se pasa por alto debido a su tamaño. Sin embargo, esta criatura única, posee un fascinante conjunto de adaptaciones que le permiten sobrevivir en las profundidades oceánicas, incluido su característico método de alimentación. El tiburón cortador de galletas, debe su nombre al patrón único de marcas de mordeduras que deja en sus presas. El tiburón cortador de galletas, tiene una boca circular llena de dientes afilados que usa para agarrar a sus presas. Gira su cuerpo con los dientes inferiores para arrancar un trozo circular de carne, dejando una herida en forma de galleta, de ahí su nombre. Estos tiburones son pequeños, alcanzando una longitud máxima de sólo 22 pulgadas. Se encuentran en aguas profundas de todo el mundo, a profundidades de 2.300 a 1.600 metros. Tienen un cuerpo marrón oscuro o negro y un órgano emisor de luz en la parte ventral para atraer a sus presas en la oscuridad. El tiburón cortador de galletas tiene la capacidad de sobrevivir en las duras condiciones de las profundidades oceánicas. No es un gran nadador, sino que depende de su estrategia de alimentación única. También tiene un revestimiento estomacal especializado que le permite digerir una amplia gama de presas, incluyendo peces, calamares e incluso ballenas. Afortunadamente, estos tiburones no crecen mucho. ¿Te imaginas lo aterradores que serían si fueran más grandes? Espíritu de lucha. Ahora los bichos han aprendido a agarrar un palo y son imparables. En una escena borrosa, se veía algo parecido a un pequeño chimpancé o mono sujetando un palo e intentando placar a un hombre. La visión poco clara lo hacía gracioso y extraño. Las cómicas acciones de la criatura desconcertaron a todos mientras intentaba utilizar un palo contra la persona. Sin embargo, añadió un toque misterioso, dejando a todos divertidos y curiosos sobre el extraño encuentro. Bosque que respira. Un hombre, mientras caminaba por el bosque, se tropezó con una visión muy inusual que le conmocionó hasta la médula. Parecía como si algún gigante escondido bajo aquellos árboles estuviera inhalando y exhalando. Así que grabó rápidamente la espeluznante escena y la compartió. Para desconcertar a los internautas, la gente dio algunas respuestas interesantes. Algunos decían que era un monstruo del bosque, mientras que otros estaban convencidos de que el lugar estaba encantado. Sin embargo, todas estas misteriosas teorías fueron desmentidas por la comunidad científica, que explicó que se trataba de un bosque que respiraba, el Castillo Solitario. La mayoría de las personas no tienen conocimiento de la existencia de un lugar mágico en Irlanda. Este lugar no es otro que el Castillo de McDermott, un impresionante castillo situado en la Isla del Castillo. La Isla del Castillo es un pequeño trozo de tierra flotante que ocupa menos de un acre y tiene una belleza indescriptible. La vista del castillo desde arriba, como si fuéramos pájaros, es verdaderamente magnífica. Fue construido en algún momento entre los siglos X y XII y ha sido reconstruido en varias ocasiones a lo largo de la historia. A pesar de haber pasado más de un siglo desde su construcción inicial, el castillo se mantiene fuerte en esta pequeña isla, como testigo de un pasado lleno de historias y leyendas. Es importante destacar que el país considera este castillo como un monumento histórico de gran relevancia, debido a su valor cultural y su importancia en la historia de Irlanda. Además, este majestuoso castillo ha sido testigo de diversos eventos históricos a lo largo de los siglos, lo que lo convierte en una joya invaluable para el patrimonio del país. Su arquitectura impresionante y su ubicación pintoresca lo convierten en un destino turístico popular, atrayendo a visitantes de todo el mundo para admirar su belleza y sumergirse en su rica historia. La preservación y restauración continua de este castillo es un testimonio del compromiso del país de mantener viva su herencia cultural y permitir que las generaciones futuras aprecien y aprendan de su legado histórico. Monos inconscientes. No solo se trata de un espectáculo insólito, sino también de algo impactante. Un grupo de monos yacía inconsciente en medio del bosque. La gente no tenía ni idea de lo que les había pasado. Parecía que estaban durmiendo la siesta, pero cuando dejaron de moverse durante un rato, la gente se preocupó. Así que llevaron a los pobres monos al veterinario, donde un examen exhaustivo reveló que quizá habían comido algo malo en el bosque que les había causado mareos y que en breve volverían en sí. Después los soltaron en el bosque, donde todos se despertaron como si nada hubiera pasado. Árbol de fuego. Hay un incendio en y va directo por el medio de un árbol. Es lo más loco que he visto. De amarillo a naranja y naranja rojizo. El árbol estaba volando con un misterioso fuego ardiendo en su interior cuando un transeúnte lo encontró parado en el suelo. Curioso, compartió el vídeo en internet y dejó a los internautas desconcertados ante tan peculiar espectáculo. Sin embargo, más tarde, un equipo de expertos controló la situación de pánico, declarando que el tronco en llamas era el resultado de un rayo de tormenta que cayó sobre el árbol en pie y lo hizo brillar por las llamas de fuego que ardían en el interior de su tronco. Como se suponía que el fuego quemaría también el suelo circundante, se decidió cortar el árbol para extinguirlo por completo. Degustación de comida para perros. Hay todo tipo de profesionales en el mundo. Algunos son más comunes que otros. Profesores, ingenieros, arquitectos, programadores y diseñadores suelen ser los profesionales de los que oyes hablar. Pero, ¿sabías que hay trabajos bastante raros en el mundo? De hecho, apuesto a que no sabías que algunas personas trabajan como probadores de comida para perros. Sí, has oído bien. Muy poca gente trabaja en esta profesión y la demanda es baja. Pero su sueldo es serio. Si alguna vez te ha disgustado probar la comida húmeda de tu mascota, debes saber que hay personas que son pagadas por hacerlo. Aunque el trabajo es más complejo que simplemente probar comida para perros. Los contratados suelen ser nutricionistas o personas con formación similar. Evalúan el valor nutricional, redactan informes y buscan formas de mejorar la fórmula. En ocasiones, también actúan como sumilleres de comida para perros, valorando el olor, y si satisfará las preferencias de los perros. La buena noticia es que los probadores de comida no la consumen realmente. Solo prueban su sabor, textura y aroma, y luego la escupen. ¿Es necesario contratar a personas para este trabajo? Sí, especialmente para los perros con pedigrí y los peleteros que desean lo mejor para sus perros. El salario medio de un catador de comida para perros es de al menos 34 mil dólares anuales, pero puede llegar hasta 100 mil dólares al año. La migración de los murciélagos. Un poco más allá de la pradera, en el pantano residen la asombrosa cifra de 10 millones de murciélagos frugívoros de color pajizo, todos ellos hacinados en media milla cuadrada. Es una de las mayores concentraciones conocidas de murciélagos frugívoros del mundo. Y en términos de número, es la mayor migración de mamíferos del planeta. En este bosque húmedo de hoja perenne, los murciélagos encuentran un cómodo refugio durante el calor del día. Equipados con una garra ganchuda en las puntas de las alas para agarrarse y trepar, estos murciélagos, de cuerpo pelirrojo y cara puntiaguda, son conocidos como zorros voladores. Regando un árbol. El hombre estaba cortando un árbol cuando empezó a salir agua de él. Era sorprendente ver salir agua de un árbol. Se detuvo un momento, contemplando el inesperado espectáculo. A todos nos causó curiosidad, como un pequeño misterio en medio del bosque. A pesar de que solo estaba cortando un árbol, se convirtió en algo interesante con el agua saliendo. La naturaleza puede estar llena de sorpresas, y este fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de lo asombrosas e inesperadas que pueden ser las cosas, incluso en actividades cotidianas como cortar leña, inundación. Ningún problema. Dicen que si realmente amas algo con pasión y determinación, no habrá obstáculo lo suficientemente grande que te impida alcanzarlo o manifestarlo. Es fascinante observar cómo el amor por la música puede llevar a las personas a superar cualquier adversidad. En el siguiente vídeo, se puede apreciar la increíble escena de un hombre valiente y talentoso, tocando el piano con maestría dentro de una casa completamente inundada. Este conmovedor y memorable clip fue capturado en diciembre de 2021, durante el devastador paso de un poderoso tifón que sacudió las tierras de Filipinas, dejando a su paso una estela de desolación y numerosas áreas sumergidas bajo el agua. La valentía y la pasión de este músico son un testimonio inspirador de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de encontrar belleza y esperanza, incluso en medio de la adversidad más desafiante. Como puedes ver, muchas casas se vieron gravemente afectadas debido a las inundaciones repentinas. Incluso la casa de este hombre fue una de las afectadas. Desafortunadamente, la pobre familia no pudo anticipar la magnitud del problema y no tomaron medidas preventivas. Como resultado, cuando el agua finalmente ingresó a su hogar, se encontraron en una situación desesperada. A pesar de sus esfuerzos, ya era demasiado tarde para salvar cualquier cosa de valor que tenían. Es triste pensar en cómo su falta de previsión los dejó sin nada en un abrir y cerrar de ojos. Afortunadamente, el piano fue reparado de inmediato. Después de la catástrofe, le ocurrió lo mismo a este tipo, que seguía tocando el piano vertical a pesar de que la inundación le llegaba a los tobillos dentro de su salón. Supongo que estos dos tipos seguían por el dicho, déjate llevar por la corriente, pero este hombre se lo tomó al pie de la letra. No sé a dónde va, pero supongo que tendrá un buen viaje. Rescate de Sabueso Una pareja paseaba por el bosque cuando oyó unas voces murmuradas. Siguiendo la voz, se encontraron con un tronco bajo el que estaba atrapado el pobre Sabueso. Había llovido un día antes, así que podría haber buscado refugio en el tronco y haberse quedado atrapado. El hombre fuerte no perdió el tiempo y comenzó el rescate. Con la ayuda de una pala, consiguió romper el tronco en dos trozos y liberar al Sabueso. El Sabueso tuvo una segunda oportunidad en su vida. Chica, bienvenida de nuevo y esperamos que no se desperdicie en refugios tan arriesgados. Una enorme tela de araña. En el bosque, la gente encontró una enorme araña cubriendo los árboles. Era un espectáculo poco común y la telaraña parecía una obra maestra. Las diminutas arañas habían trabajado juntas para crear esta complicada estructura. Debieron de estar muy ocupadas durante la noche. La tela brillaba al sol de la mañana y parecía como si hubieran utilizado rocío para hacerla relucir. Era increíble cómo las arañas habían colaborado para construir algo tan grande, hermoso y sorprendente en un abrir y cerrar de ojos, convirtiendo el bosque ordinario en un lugar mágico.